¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? ¿Por qué pisa usted al niño si luego llora? Pisa usted a esa señora ¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? No he entendido casi nada pero tengo que juzgar No he entendido casi nada pero tiene que juzgar ¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen, de qué se ríen? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Yo leo a Kierkegaard ¿De qué se ríen, de qué se ríen, de qué se ríen, de qué se ríen? ¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen? En mi casa dicen que no sé pronunciar Federico, Federico, Federico Anda ve y abre Federico Y tráeme una Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola ¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen, de qué se ríen los españoles? En contra de la lógica y de la realidad En contra de la lógica y de la realidad ¿De qué se ríen, de qué se ríen? En contra de la lógica y de la realidad ¿De qué se ríen, de qué se ríen? En contra de la lógica y de la realidad ¿De qué se ríen, de qué se ríen? Gracias por ver el video